y bueno sigamos día 68 a ver qué pasa ahora última hora pizzería gigante ya tiene pizzas de calabaza en su menú no olvidéis pasar por allí para probar el nuevo ingrediente de este otoño ok promoción de la pizza de de calabaza que había hecho verdad ahí te atiendo vegana de ganas piensa en verde y salchichas ok 2 3 2 1 3 y vamos por la segunda parte de la mitad hola de nuevo he estado sacando los trapos sucios de que he encontrado algo algo nuevo todos saben que es un doctor cierto y bien sabes cuál es su su licenciatura ciencia es alimentir alimentaria debo seguir investigando nos volveremos a ver a no es un doctor al adivina qué horneador se ha corrido la voz sobre tu colaboración con jack era y era ambos sois tendencia en pizza gram es como la red social más grande del mundo guau si quieres que esta promoción funcione tienes que permanecer en la página de tendencias de pizza gram de cómo tranqui te enseñaré todos mis trucos de influencer soy un experto en conseguir porciones de estrella porciones de estrella las publicaciones en las redes sociales determinan las tendencias pizza gram reparte porciones de estrella en función de los datos y en función de los datos cuantas más porciones más más exposición tendréis jack y tú interesante tienes que ganar una cierta cantidad de porciones de estrella al final de cada día si los clientes quedan satisfechos con tus pizzas publicarán un post al respecto y recibirás porciones de estrella genial si no llegas a la cantidad necesaria de porciones de estrella al final del día perderás el progreso de porciones de estrella del día conseguir porciones en esto es todo un reto pero el nivel de dificultad dependerá de la experiencia de tu horneador eres un maestro de horneador así que empezarás en modo difícil pero si quieres menos desafío puedes cambiar el modo fácil o al medio en cualquier momento la primera vez que cambies el modo de dificultad será gratis pero después cada vez que quieras hacerlo te costará gemas lo has entendido si quieres te lo puedo repetir lo pillo genial me pasaré más tarde para ver qué tal te va ánimo horneador gracias y difícil perrito caliente ok todas las tendencias un kim palusa no puedo cambiar el hashtag no ok ahora es esto sigamos necesito hacerme con unas cuantas de esas aceitunas ok se puede respirar y vamos por la vegana primero me quedé conto que las hice mal eran veganas y las hice vegetariana ninguna pizza que coma jamás podrá superar a esta que fail pucha tu madre no lee intento entrenar a una foca pon ponle solanchotas a la masa cuatro porciones ok otra vez a ver con esto ahora acá para cada pizza necesito 20.000 ingredientes entonces tardó tres años ahí está una dos menos creo que yo para el segundo pedido ahí está llego de pedo con esta dónde podría estar un poco mejor sí perdón eh sí aquí tiene va a ser complicado de no robar un pedazo antes de entregarla crees que se enfadaría el cliente un poco 8 a la 6 a ver si la aceptaba ahora podía pero iba a llegar justo ahora y no la tengo preparada gracias de salchicha ok y el aroma de la salsa mi corazón invade peperón y queso en rodajas iguales o poeta no es toda una poeta se me da que le voy a bajar la dificultad porque no voy a llegar a hacer 160 en un día aquí tiene esto es una pista mitad de mitad no sabría decirte oye oye hay por ahí un enchufe para que pueda cargar el teléfono gracias ok todo huele genial no me extraño de este sitio tenga tan buenas críticas si me voy por lo fácil ahí está pues no llego no quiero que me rompan tanto las vueltas en un juego de este tipo te pones una pizza de queso con berenjena pimiento cebolla champiñón y pollo y quiero salsa pesto y no de tomate ok y con esta pizza terminamos el día y más o menos tuvimos un buen ingreso a pesar de que hice dos pizzas mal y bueno pizzas grandes y que no puedo hacer un pedido esta es la mejor pizza del mundo ves ahí lo completé si no no llego o sea 160 no llego ni en pedo te he estado vigilando de verdad piensas que puedes competir conmigo el gran doctor michael que claro demuéstralo entonces una pizza de pollo y una con maíz que pasa acaso no tienes dos de los ingredientes más de modo del momento o es que o que eres con el resto de pizzeros guachines y no te atreves eh ok muestra un momento una pizza de pollo y una de maíz ok dos pizzas ah hay que continuar o sea este tipo en teoría no es doctor igual y no me va a pagar por esta pizza creo oh puta vino a comer gratis eh dijo pollo y maíz eh o sea este tipo no es doctor sino algo de alimenticio o sea seguramente ahí estudió como modificar la comida o algo así o está haciendo algo para hacer trampa hmm no sé no sé es un tipo curioso aquí tiene una y de maíz aquí tiene estas pizzas son son encomiables aunque les falta mucho para ser perfectas perfectas ni de lejos lo son llegó la hora de acabar con tus 15 minutos de fama te reto un desafío culinario mañana veremos qué pizza prefieren los jueces ok desafío culinario perfecto ganamos un total de 27.70 y ahora la mejora que quiero que es esta ahí está corta la pizza automáticamente amigo yo digo me falta un montón de ingredientes eh yo si tengo algo desactivado no tengo todo activado pero bueno si les gustó denle like suscríbanse y activen la campanita y eso ha sido todo por hoy adiosito chau 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 ¡Gracias!